¡Hola! ¿Qué tal chicas hermosas? Espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy. Estoy súper contenta porque el día de hoy les voy a mostrar un mini haul de cositas de invierno y aparte les voy a hacer tres outfits utilizando solamente un mom jean y yo creo que ya todas las chicas sabemos que es un mom jean pero para los que no saben es un pantalón como que hasta la cintura como que flojito que está súper en tendencia ahorita así que no quiero ser más largo este intro así que vamos ya a ver el video Y la primera cosita que compré fue una polera negra básica esta es de la tienda One Love que esta la verdad la encontré en precio de promoción y dice esta frase de aquí y es súper básica, es una polera negra normal pero lo que me gusta bastante de la polera es la calidad porque la verdad es que a veces no me gusta comprar muchas poleras porque generalmente la calidad es mala y bueno, hasta ahorita no la he lavado, no sé si se despinta la verdad es que sí me gustó y me convenció a comprarla la segunda prenda que compré es una chompa básica que me hacía falta una clarita bonita y me compré esta de aquí que me pareció bonita no sé si en la cámara se puede apreciar bien las diferentes como que, no sé si se llaman texturas pero acá es como que un tejido así y después sigue así, así y hace como que algo cuadriculado pero se ve súper bonito y esta chompita es hasta la cintura entonces está perfecto para utilizar con un pantalón a la cintura un mom jean, te va a entallar exactito la siguiente prenda es más que ser una prenda de ropa es como que también un accesorio de ropa que es esta gorrita de aquí que me encanta, que dice whatever y esta la compré en Lady Posh ustedes saben que es una marca increíble de ropa que también tiene bastantes sedes y miren, me encantó la verdad nunca había tenido una gorrita así y entonces me animé a comprarla para este invierno para crear diferentes outfits y sí, me gustó bastante me gustó, tienen diferentes colores y frases y creo que me costó 25 soles la siguiente cosa que me compré fue una chalina básica celeste que es esta de aquí miren, es como que así larga haces dos vueltas y te va a quedar así como que súper bonito y te complementa cualquier outfit básico en serio y sobre todo lo compré por el color porque no he visto muchos de estos colores así pasteles que como que un outfit muy blanco, muy negro como que lo enciende entonces me pareció súper bonito en serio y aparte que está súper abrigador y este tipo de tejidos porque es bien gruesito abrigan, wow un montón en serio, se los juro y bueno, la última prenda yo creo que es la más esperada porque es un mom jean que es súper bonito la verdad es que yo estoy buscando bastantes mom jeans en diferentes tiendas averiguando por las redes sociales y esta tienda fue la que más me convenció por la calidad de la tela que se asemeja más como que a la tela de jean antiguo y que nuestras mamás utilizaban porque por eso se llaman los mom jeans y miren, es este de aquí que es como que no sé si lo pueden ver que es como que medio antiguito y no sé cómo explicarlo pero no es un jean como que prolijo bien azulito, bien celestito es así medio gastadito y por eso lo compré sobre todo por eso y aparte que te entalla bonito está súper bonito este lo compré en Lady Posh que está en varias sedes de la marra y también está en la molina y bueno, ahí lo pueden conseguir y bueno, hasta aquí acabó mi mini haul que fueron unas cuantas cositas pequeñitas que compré para armar estos outfits así que todas las prendas me van a ver utilizarlo y cómo me queda y todo en los próximos outfits que ahorita mismo lo van a ver y bueno, no quiero perder más tiempo así que vamos a ver los outfits que son tres outfits con un mom jean así que vamos a ver ya y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver y bueno, eso fueron los tres outfits que armé espero que les haya gustado muchísimo yo la verdad estoy enamorada de esta prenda de ropa de los mom jeans la verdad bueno, dígame si les gusta esta temática de videos de armar tres outfits con solamente una prenda de ropa para seguir haciendo más videos así parecidos y no te voy a olvidar de seguirme en mis redes sociales en mi Instagram para siempre estar en contacto siempre he publicado fotitos estoy más en los Insta Stories y no te voy a olvidar de suscribirte a mi canal y presionar la campanita para las notificaciones de dejarme un like si te gusta este tipo de videos y bueno, eso fue todo por hoy chao chau 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 ¡Gracias!